Por fin, después de tres meses de lucha, el hospital Puerta del Mar se encuentra en estos momentos libre de coronavirus. Así lo avanza en su portada de su versión digital, el diario de Cádiz. Según la información de los compañeros, el último paciente que daba en la UCI ha sido trasladado tras dar negativo en los análisis del virus. En una jornada en la que además solo se han contabilizado casos de curados en la provincia de Cádiz. Muy buenas tardes y con esta buena noticia iniciamos la segunda edición de Noticias a Cádiz en este martes 16 de junio. Cruz Roja ofrece orientación para la solicitud del ingreso mínimo vital. Ha creado una guía online abierta a toda la ciudadanía con respuesta a las principales dudas que suma a talleres y formación. Cruz Roja sigue a la bandera de la solidaridad para los colectivos más vulnerables y adapta sus servicios de asistencia en relación a la demanda de la ciudadanía. Con la puesta en marcha de la solicitud de la prestación del ingreso mínimo vital, ha creado una guía gratuita online en la que la ciudadanía puede encontrar respuestas a las principales dudas ante la solicitud de la prestación. Es una guía abierta a todo el mundo que está en internet en www.cruroja.es barra ingreso mínimo vital. Ahí se puede encontrar esta guía en la que se solucionan todas las preguntas más frecuentes. Está, como digo, abierta a todo el que quiera consultarlo y que se explica todo de manera muy sencilla. Esta guía se suma a talleres formativos y servicio de orientación a sus usuarios y usuarias, proporcionando incluso el material tecnológico necesario para registrar la solicitud. Estamos acompañando a estas personas a solicitarlo, facilitándoles ordenadores o tablets o accesos a internet para que puedan solicitarlo de manera telemática. Esta nueva herramienta se engloba dentro del proyecto Cruz Roja Responde, puesto en marcha por la Organización por la Crisis Sanitaria, y que atiende a más de 120 familias gaditanas con ayuda alimentaria y apoyo educativo y psicosocial, con una red de más de 500 voluntarios. Y el alcalde ha defendido la necesidad de una tasa COVID para que los ayuntamientos afronten con más recursos. En la crisis, José María González ha propuesto que se graben las grandes fortunas y multinacionales. La propuesta planteada por el alcalde de Cádiz pasa por la creación de una tasa, organizada a nivel europeo y gestionada por los estados, que llegue también a los municipios como una ayuda extraordinaria para sufragar las necesidades y carencias sociales, económicas y sanitarias provocadas por la pandemia. Proponemos la creación de una tasa COVID enfocada a la reconstrucción de Europa, que grabe a las grandes fortunas y a las multinacionales, para que los beneficios empresariales y patrimoniales repercutan positivamente en la mayoría social. Y demandamos que esa tasa, organizada a nivel europeo y gestionada por los estados, lleguen también a los municipios como una ayuda extraordinaria para sufragar las necesidades y carencias sociales, económicas y sanitarias que están provocando la pandemia. Porque somos los ayuntamientos, a pesar de que durante años hemos sufrido limitaciones al gasto por la legislación que impuso Europa, la institución más cercana a la ciudadanía y la primera puerta a la que llaman nuestros vecinos y vecinas. Según José María González, este nuevo impuesto se aplicaría sobre las ganancias empresariales superiores a 5 millones de euros obtenidos en el conjunto de estados miembros por la facturación y actividad económicas, aplicándose un gravamen del 3% a los beneficios netos. Además, añade el alcalde, esta tasa COVID también grabaría el patrimonio de las personas físicas cuya suma sea de un millón de euros o superior. La propuesta de creación de esta tasa COVID va a ser planteada por el equipo de gobierno municipal en el próximo Pleno del Ayuntamiento que se celebra el viernes 26 de junio. Luz verde, la licitación de la esperada obra del ramal ferroviario al bajo de la cabezuela. El Consejo de Ministros ha autorizado el trámite en su reunión de este martes. Puestos del Estado financia esta actuación que ejecutará a DIF y que supondrá la estratégica conexión por tren del puerto de la Bahía de Cádiz. El contrato tiene un valor estimado de 20 millones de euros y un plazo de ejecución de dos años. El ramal ferroviario de acceso a la cabezuela forma parte de las actuaciones previstas en la línea de alta velocidad Sevilla-Cádiz. Será una conexión de 4,5 kilómetros de longitud y constituye una actuación estratégica para el desarrollo del transporte de mercancías y la actividad portuaria de la comarca. Y la Junta ha aprobado el Plan Aire con 164 millones de euros para la creación de 19.000 empleos. El Consejo de Gobierno andaluz ha dado el visto bueno a la iniciativa dirigida a la recuperación de los municipios tras la crisis sanitaria en colaboración con los ayuntamientos. La Junta ha aprobado el Plan para la reactivación, impulso y recuperación del empleo, el Plan Aire, con 165 millones de euros para la creación de entorno a los 19.000 nuevos puestos de trabajo en colaboración con los ayuntamientos. Va a ser aire y oxígeno para Andalucía, para muchísimos andaluces que lo están pasando mal como consecuencia de esta COVID-19, de esta pandemia. La iniciativa ha recibido este martes el visto bueno del Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía. Prevé contratos de una duración de entre seis y ocho meses para proyectos de recuperación tras la crisis sanitaria. Actividades como el mantenimiento de espacios públicos en sus pueblos, hasta la atención social, pasando por obras menores y servicios públicos básicos, dependerán definitiva de las necesidades más urgentes que haya a nivel local. El Plan Aire primará la reactivación de las zonas de la comunidad autónoma con mayor riesgo de despoblación, en concreto los municipios de menos de 3.000 habitantes y también las llamadas zonas de inversión territorial integrada, la City de Cádiz y Jaén. Y los trabajadores del SEPE de Cádiz han manifestado que no secundarán una posible huelga. La plataforma convocante, creada por unos 1.000 empleados de toda España, ha exigido más recursos y un pago extraordinario por el esfuerzo de estos meses. No es el momento para dejar de trabajar. Estas son las palabras del portavoz del CESIF en el SEPE de la provincia. Ante la posibilidad de la convocatoria de una huelga por parte de algunos trabajadores del ente a nivel nacional, la plataforma Movimiento SEPE. Desde Cádiz aseguran que se seguirá trabajando porque es un compromiso con muchas familias. Desde CESIF no promovemos, ni compartimos, ni respaldamos dicha posibilidad de convocar una huelga, sino que apostamos primero por sacar el trabajo para no dejar al ingente número de trabajadores en una situación más dramática de la que actualmente se encuentran. Y en segundo lugar, siempre apostamos por el marco legal de la negociación para la mejora de las condiciones laborales. Aunque señalan que sí están de acuerdo con las reivindicaciones como el pago extraordinario por presión de estos meses, la carga de trabajo aumentó en cerca de un 300% y más recursos, además de garantías de seguridad e higiene cuando abran sus puertas. Desde el CESIF se pide un incremento de personal permanente. Este verano, por ejemplo, no se prevé un nuevo refuerzo más allá de los interinos incorporados en la crisis sanitaria. Actualmente, por parte del Ministerio, no contempla la contratación de más personal para hacer frente al periodo estival. Y contamos con los 1.000 funcionarios interinos que el pasado mes de abril fueron contratados para hacer frente al volumen de trabajo que desproporcionadamente vino en estos meses de pandemia. Los casi 300 trabajadores del SEP en la provincia han recibido a fecha de finales de mayo 102.000 expedientes, de los que 98.000 han sido tramitados, lo que significa que aún quedan miles de personas sin recibir su prestación. Todo ello sin contar los trámites habituales que ya se realizaban desde el ente. Un esfuerzo que aseguran desde toda la plantilla se ha realizado porque es el momento de arrimar el hombro, pero esperan se reconduzca la situación para poner freno a la precariedad de los recursos. Continuamos. Las limitaciones impuestas por la crisis del coronavirus están obligando a renovar las habituales fórmulas de enseñanza. Es el caso de la Universidad de Cádiz, que desde la suspensión de las clases y prácticas presenciales ha tenido que idear nuevos sistemas telemáticos. Reinventarse ante las dificultades para seguir ofreciendo al alumnado las enseñanzas previstas. Con esta máxima, distintas áreas de la UCA han tenido que adaptar sus propuestas universitarias a las limitaciones impuestas por el coronavirus y el fin de las clases y prácticas presenciales. Se han suspendido o no se han iniciado en la Universidad de Cádiz casi 6.000 prácticas de empresa, que ha supuesto eso, que tengamos que dar actividades complementarias para que los alumnos puedan adquirir esas capacidades que iban a adquirir haciendo la práctica de empresa. Transformaciones y ajustes forzosos hacia medios digitales como los realizados por la Dirección General 13, con sus cursos e iniciativas como el jacatón o los planteados desde el Centro de Promoción de Empleo y Prácticas. En este sentido, su última edición de la Feria de Empleo, además de contar con 45 empresas participantes y 182 ofertas, tuvo en su virtualidad la principal novedad. En 2019 hicimos una Feria de Empleo presencial con una parte virtual, pero esta vez hemos hecho una Feria de Empleo 100% virtual. Virtual la Feria de Empleo como virtual han sido los encuentros empresariales del Plan Integral de Formación para el Empleo PIFE e igualmente manteniendo un excelente nivel de propuestas y participación. En esta edición hemos tenido la facilidad, al ser virtual, tener esa posibilidad de invitar a quien quisiéramos y en el momento en que quisiéramos y que acudieran cualquier estudiante que estuviera interesado. Y de estas nuevas experiencias online y ofertas telemáticas, que han contado con cerca de 2.000 participantes, balance más que satisfactorio y objetivos cumplidos. Estamos muy contentos, ha salido todo muy bien, estamos realmente contentos. Lo importante es que aprendan, yo creo que ese es el objetivo. Y hay que buscar modelos distintos de enseñanza para que ellos tengan ese aprendizaje más fácil o más accesible. Esta es probablemente una de las elecciones que desde el punto de vista académico deja la crisis del coronavirus. Las dificultades para desarrollar la habitual enseñanza presencial han motivado que definitivamente se haya abierto el universo de la enseñanza por medios digitales. Y el Campus de Excelencia Internacional del Mar, CEIMAR, ha lanzado un nuevo programa de ayudas a proyectos de jóvenes investigadores. Tercera convocatoria de ayudas que tras su publicación se retoma después de que se hubiera suspendido el pasado mes de marzo cuando se decretaba el estado de alarma. Así, la Fundación CEIMAR ha publicado las nuevas bases por las que se regirá este programa 2020 que cuenta con un presupuesto total de 80.000 euros y con un máximo establecido de 2.000 euros por proyecto. Este plan de ayudas persigue financiar proyectos de investigación vinculados a alguna de las líneas temáticas de este campus presentados por jóvenes del personal investigador de las instituciones pertenecientes al CEIMAR y que actúe como investigador o investigadora principal. La comunidad educativa ha alzado la voz contra la Junta por las medidas para la vuelta al colegio tras la crisis sanitaria. Ha convocado para este miércoles una concentración como protesta por el cierre de la institución provincial y ante la pérdida de plazas públicas y ha planteado una huelga general para el próximo mes de septiembre. El drama del cierre de la institución provincial suma un nuevo capítulo frente a la falta de información sobre el destino de su comunidad educativa y el desconcierto generado por las medidas para la vuelta al colegio la comunidad educativa alza la voz contra la Junta de Andalucía y la Diputación Provincial por el cierre del centro y la pérdida de plazas públicas. Convoca este miércoles 17 de junio a la 1.30 de la tarde una concentración en la Plaza de España frente a la sede de la Diputación. Desde el sindicato CGT subrayan que sería el segundo centro en la capital que sufre el abandono de la administración provincial. Y se hace adelante la Diputación porque desgraciadamente es un cole de titularidad provincial y muestra el nefasto papel que ha tenido y que tiene la institución provincial hacia la escuela pública de la ciudad y enlazando con el símbolo que fue el cierre del Instituto Público que estaba situado en el edificio Valcárcel. Esta protesta se suma a las críticas del sindicato ante el protocolo planteado por las administraciones para el regreso a las aulas en el mes de septiembre. La CGT pide más contratación de personal ante la carga de trabajo generada por la pandemia y la reducción de ratios. Por tanto, para garantizar la educación presencial hace falta reducir la ratio para que todos los alumnos entren en condiciones de seguridad. Y eso pasa por contratar a más profesorado y por buscar nuevos espacios. Justo lo contrario de lo que se hace. Y por eso desde CGT no nos vamos a quedar parados. Por todo ello, desde la comunidad educativa instan a las administraciones a cambiar su protocolo y tener en cuenta sus demandas ya que de no ser así convocarán una huelga general en el sector educativo en el mes de septiembre. Cambiamos de asunto. El programa municipal de actuaciones socioeducativas ha atendido durante el curso a más de un centenar de menores en Cádiz. La iniciativa sucesora con medios propios del Ayuntamiento del programa de zonas con necesidad de transformación social presta apoyo a familias en riesgo de exclusión a través del refuerzo escolar, el ocio y el acercamiento a la cultura. El programa municipal de actuaciones socioeducativas termina esta semana coincidiendo con la finalización del curso escolar en los colegios de Cádiz. Una iniciativa que el Ayuntamiento de la ciudad ha llevado a más de un centenar de menores de los barrios de Guillén Moreno, Cerro del Moro, La Paz, Loreto, Santa María, Pópulo y San Juan. Se trata de una iniciativa que sucedió al programa de zonas con necesidad de transformación social que asumió la administración local con fondos únicamente municipales y enfocado al apoyo a familias en riesgo de exclusión a través del refuerzo escolar, el ocio y el acercamiento a la cultura. Este programa, como sabéis, es una apuesta del equipo de gobierno, un programa financiado por el Ayuntamiento de Cádiz 100% municipal y en ella han participado más de 100 menores con sus respectivas familias. Sabéis que hay una parte que es de ocio educativo y otra parte también que es del apoyo docente. Entonces, la idea, como sabéis, que mediante programas de ocio culturales se utilicen esas herramientas para la intervención social. La concejala de Asuntos Sociales, Elena Fernández, ha destacado el esfuerzo realizado durante el estado de alarma para continuar atendiendo a las familias. Que ha habido el mismo apoyo docente para los menores, ha sido telemático, luego ha habido actividades, como sabéis, que se han repartido materiales de actes plásticas para hacer un seguimiento desde sus domicilios, también ha habido proyectos culturales con la Casa de Veramérica, de danza. Durante este curso se ha trabajado con 130 menores en la actuación de ocio educativo, 125 en la de apoyo escolar y unas 22 familias han participado en las actividades programadas especialmente para ellas. Y ya tenemos confirmación por parte de la Junta Andalucía de la información con la que hemos abierto nuestro espacio de noticias. El Hospital Puerta del Mar se encuentra en estos momentos libre de COVID-19. El último paciente que permanecía en la unidad de cuidados intensivos ha dado negativo las pruebas y permanece en la UCI, aunque curándose de las secuelas. Y según los datos precisamente facilitados este martes por la Consejería de Salud y Familias de la Junta de Andalucía, Cádiz solo suma curados por coronavirus. Un total de 19 en las últimas 24 horas. Actualmente son 7 hospitalizados en la provincia de los que 4 permanecen en la UCI. En Andalucía se han registrado 4 nuevos contagios, 2 hospitalizaciones más y un nuevo ingreso en la UCI. Con el nuevo recuento, suma un fallecimiento menos. Y en tiempos de pandemia, Cádiz ha vuelto a mostrar su cara más solidaria. Lo demuestran las cerca de 5.500 personas que han donado sangre en la provincia durante el confinamiento. Un total de 5.492 personas han donado sangre en la provincia de Cádiz durante la pandemia de COVID-19. En Andalucía han sido algo más de 41.400 los donantes que han acudido a alguno de los puntos de donación repartidos por la comunidad. Estas cifras han permitido mantener la actividad asistencial sin necesidad de llamamientos urgentes. La donación de sangre sigue siendo necesaria incluso en estos momentos porque la sangre, como se sabe, es un producto que no se puede fabricar. La única manera de obtenerla es a través de una persona que la dona. Entonces, enfermos siguen habiendo no solamente de coronavirus sino de todo tipo de enfermedades. Entonces, sigue siendo tan necesaria como antes. Y es que, como asegura Méndez, donar no implica riesgo para la salud ni en tiempos de coronavirus. Pueden hacerlo todas aquellas personas que tengan entre los 18 y 65 años, que pesen más de 50 kilos y gocen de buena salud. Además, desde el Centro de Transfusión, Tejidos y Células de Cádiz asegura que se ofrecen las garantías sanitarias necesarias para evitar posibles riesgos. No hay ningún problema en seguir donando porque, como estáis viendo, las condiciones higiénicos sanitarias se están manteniendo, la distancia. Estamos citando a los donantes con un promedio de unos cinco minutos entre uno y otro para que no se acumulen. En el caso de la provincia de Cádiz, esta semana, además de donar, en los puntos fijos del Centro de Transfusión de Tejidos y Células, en el Hospital Universitario de Jerez y en el Puerta del Mar. Podrán hacerlo en el puerto Chipiona-San Fernando, Jerez-Sanlúcar-El Gastor, Puerto Serrano-Rota y Conil. Y tras regresar a la competición con empate en Carranza ante el Rayo Vallecano, el conjunto calista ya prepara la visita del próximo jueves a Soria, donde se medirá al Club Deportivo Numancia. La plantilla, la primera plantilla del conjunto amarillo se ha ejercitado sobre el campo número cuatro de las instalaciones del Rosal, con la ausencia del lesionado Luis Miquezada, que será baja para lo que resta de temporada, y con la gran novedad del futbolista que ven en pantalla, el canterano Marvaro, que se ha incorporado con el primer equipo. Hoy, en rueda de prensa, ha sido Rainer, quien ha atendido a los medios oficiales del club. Yo pienso que es normal después de tanto tiempo sin jugar, que tenemos que entrar, pero no es una excusa que el míster tiene razón, hay que estar más fuerte, más compacto, y seguimos pensando en nosotros, y tenemos que seguir haciendo nuestro trabajo, y hacerlo, hacer que sabemos. Y esos son los emparejamientos de la jornada número 33, además del Numancia-Cádiz, tenemos finalizados ya el Ponferradina 2, Elche 1, y Tenerife 0, Málaga 0, y el que más nos importa, la victoria momentánea del Zaragoza en el inicio de la segunda parte, 0 a 1, frente al Club Deportivo Lugo. Y este lunes el Cádiz Club de Fútbol Virgili hacía oficial la contratación para la primera plantilla del nuevo técnico Pepe Narváez. Así nos atendía en el dorsal ilusionado con el nuevo proyecto. Es una trayectoria corta, pero sí he tenido la oportunidad y por así decirlo la bendita suerte de estar trabajando en clubes en las últimas etapas profesionales y de haber conseguido títulos, y al final lo que yo quiero transmitir cuando Pablo me contacta conmigo es eso, transmitir esa profesionalidad, esa ambición, esas ganas y esa ilusión de formar un proyecto diseñado para entrar en Playoff y soñar con algo bonito. La Agencia Estatal de Meteorología informa de un tiempo en la Bahía de Cádiz con cielos poco nubosos y brumas de madrugada. Los valores extremos en cuanto a las temperaturas variarán entre los 26 grados de máxima y los 18 grados de mínima. Los vientos serán del noroeste en el litoral. Para la provincia se esperan intervalos nubosos tendiendo a despejados. Las temperaturas sin cambios que marcarán entre los 29 grados de máxima y los 14 grados de mínima de Jerez de la Frontera. Los vientos soplarán de poniente siendo moderados en el estrecho. A continuación les ofrecemos la tabla Doleajes y Mareas. El Museo Provincial vuelva a su actividad tras su cierre por el estado de alarma. Itinerarios señalizados a foro limitado y cita previa en algunas salas son algunas de las novedades que se incorporarán al día a día del museo. Desde que se decretase el estado de alarma los museos espacios culturales de la provincia de Cádiz han permanecido cerrados. Aunque podían haber abierto ya en la fase 1 se ha preferido esperar a tener todas las medidas de seguridad y prevención controladas para su mejor reapertura. Y es que aunque se ha hecho de rogar la espera era necesaria para garantizar todas las medidas de seguridad recomendadas por las autoridades sanitarias. Desde el museo se ha trabajado no solo en la seguridad de los propios trabajadores también en la puesta en marcha de medidas para ofrecer el mejor servicio a su público. Una oferta que empieza desde que se pone un pie en la entrada del edificio unas señales en el suelo nos guiarán por un itinerario prefijado por el museo. En cualquier caso la visita también será un poquito más dirigida en el sentido que proponemos un recurrido algo más restringido pero que en cualquier caso también permitirá ver toda la colección. En principio las salas se irán abriendo escalonadamente primero arqueología y posteriormente la colección de bellas artes en la planta superior. Mientras se seguirá manteniendo la cita previa para la visita a la sala de la Tía Norica y los fondos contemporáneos. Contaremos no solamente con la colaboración de nuestro personal sino la imprescindible de la ciudadanía que al fin y al cabo es la la que estoy seguro que va que va a dar ejemplaridad en lo que es el respeto de todas las normas y recomendaciones que planteamos. En principio no habrá actividades presenciales y se fomentará la acción a través de las redes sociales aunque también se ha confirmado que se están estudiando algunas citas culturales para este verano que se irán dando a conocer. Pero bueno que estoy seguro que iremos encontrando fórmula para que todo aquel que pueda y que quiera acceder al museo pueda hacerlo con libertad. Por ahora y hasta el 30 de septiembre las puertas del museo continuarán abriéndose cada día de martes a domingo de 9 a 3 de la tarde. Una reapertura que puede servir de perfecta excusa para volver a visitar estas instalaciones, conocer nuestro pasado y mirar con más ilusión si cabe a un futuro lleno de cultura. Esto hasta el momento en este martes 16 de junio siguen informados en ocaidigital.es Como siempre gracias por su atención y muy buenas noches. Gracias. 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 Gracias.